La palabra sobria viene de tener los ojos claros, no de color claro, sino de tener los ojos alertos, de estar alerto, de tener una mente que capta inmediatamente lo que está pasando. Que te das cuenta enseguida, es el pecado que me está queriendo engañar. Eso significa ser sobria. Una persona no sobria es una persona borracha, influenciado por el alcohol. Anoche estaba yo en la clínica y entró un borracho para hacerse atender. Después hizo todo un lío porque dice que él dio un papel a una enfermera y esa enfermera agarró su papel y con eso quedó. Tuvieron que llamar a la policía, todas las cosas. ¿Por qué? Porque no estaba sobria, no podía pensar con claridad. Y cuando nosotros en la vida cristiana no estamos sobrios, caemos en la trampa del pecado. Pero la gracia de Dios me enseña a vivir en este siglo. Cuando Pablo usa la palabra sigla, está hablando de este mundo, de este sistema que nos toca vivir. Hay leyes que se están pasando, que están yendo en contra de la palabra de Dios. Ahorita está en discusión la ley de que el gobierno quiere poner de que ya no se debe disciplinar más a nuestros niños. Bonita la ley, ¿no es cierto? Cuando salga esa ley, podemos decir chao a la institución familiar. Porque se pierde la familia. Si quitamos la autoridad a los padres, quitamos la autoridad de una nación. Porque vamos a crear chicos rebeldes que quieren hacer lo que se les da la gana y como saben que nadie les puede disciplinar, entonces van a la perdición. Entonces tenemos que orar para que la ley sea más específica, para que la ley condene a los abusadores, pero no a los padres que quieren disciplinar. Pero ¿qué voy a hacer yo? La ley de Dios me enseña diferente que la ley del país. Y la ley de Dios tiene que ser sobre la ley del país. Entonces tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Este siglo está malo, está corrupto y va en peor. Las cosas no van a cambiar. Las cosas, el sistema de este mundo, la corriente de este mundo nunca va a tu favor. Tú tienes que ir en contra de la corriente. Vivir una vida sobria. Vivir una vida justa. Habla de hacer justicia. No de salir a la calle con las ollas, con los palos, con el machete. Eso no es justicia. Esa es rebeldía. Sino de hacer las cosas justas como Dios pide. Dios nos pide amar a nuestros enemigos. Entonces voy a hacer lo que es justo. Dios nos pide amar al que nos ofende. Entonces voy a hacerlo. Porque la gracia de Dios me enseña y me capacita para poder amar y tratar bien a las personas. La gracia de Dios me enseña a ser justo en obedecer las leyes. En no quebrantar las leyes. Siempre y cuando no van en contra de la palabra de Dios. Eso es lo que hace la gracia. Pero también dice, la gracia me enseña a vivir piadosa. Y esa palabra piadosa es la palabra piedad. Y tiene que ver con la vida cristiana, la vida espiritual. La gracia de Dios me ayuda a madurar espiritualmente. Pero primero la gracia me tiene que enseñar a renunciar. Para poder enseñarme lo que es la vida de Dios dentro de mí. Y de esa vida de piedad, Pablo tiene mucho que decir. En diferente de sus cartas. Pero también la gracia de Dios, en cuarto lugar. Me enseña a aguardar la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces voy a vivir una vida de piedad. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ahora vamos al libro de Gálatas. Y vamos a ver como me enseña la gracia a vivir piadosamente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Versículos conocidos. Pero que me dice este versículo. Con Cristo estoy que juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Quién fue crucificado con Cristo? Tú. Yo. Allí en esa cruz. Nosotros fuimos crucificados con Él. Pablo dice el viejo hombre fue crucificado con sus hechos pecaminosos. El viejo hombre fue crucificado. El viejo hombre fue crucificado. Dios lo quitó de nosotros. Y nos ha dado un nuevo hombre. De modo que si algún está en Cristo. ¿Qué? Nueva criatura es. Dios nos ha hecho nuevos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando habla de crucifixión está hablando de qué. De muerte. Anterior en Efesios. Antes de conocer a Cristo. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Ahora en Cristo el hombre está muerto al pecado. Porque he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Esa es la verdad. De la vida piadosa. No lo tienes que vivir tú en tu propia fuerza. Es Cristo en ti. Cristo en mí. Cristo ahora vive en mí. Y esa es la seguridad del creyente. Esa es la diferencia. De una persona con Cristo. Y una persona sin Cristo. Que Cristo ahora vive en mí. Desde el momento que creí en Él. Desde el momento que acepté su sacrificio por mis pecados. Cristo mora. Vive en mí. Y Pablo dice ahora lo que yo vivo. Ya no voy a vivir una vida de pecado. Ya no voy a vivir una vida esclavizado. Ahora voy a vivir una vida de fe. Una vida de gracia. La gracia me enseña a vivir piadosamente. Esa es la gracia de Dios. No termina en la salvación. No terminó su gracia allí. O quedó solamente alrededor de la cruz. La gracia va más allá. Me ayuda. Me enseña. A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pero también me enseña a vivir. Justa. Sobria. Piadosamente. Pablo dice lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir mi vida ahora. Tiene que ser conforme. A Cristo. Porque es Cristo que vive en mí. Significa que lo que yo pienso. Que lo que yo hago. Lo que yo quiero hacer. Tiene que ser conforme a Cristo. Si no, no estoy viviendo bajo la gracia de Dios. Si no, no es Cristo que está viviendo en mí. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde nos falta. La madurez espiritual. Crecer. En conocer a Cristo. Que Dios ha puesto a Cristo dentro de mí. Para ayudarme a vivir la vida cristiana. Y no tengo que inventar. No tengo que buscar. Cómo voy a vivir una vida para agradarle a Dios. Es Cristo. Viviendo la vida de Dios. A través de mí. En mí. Y yo colaborando con Él. ¿Por qué? Porque yo fui crucificado. Con Cristo. Estoy muerto al pecado. Y Pablo dice. No debemos. Volver a la esclavitud. Mira en Gálatas capítulo 5. Versículo 16. Digo pues que. Andad en el Espíritu. ¿Cuál es la orden? Andad en el Espíritu. No solamente tener el conocimiento de que Cristo vive en mí. Cristo quiere vivir su vida a través de mí. Sino que yo tengo que andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿quién satisface los deseos de la carne en mí? ¿Ah? Yo mismo. Tú mismo. ¿Vieron? La responsabilidad cae sobre nosotros. Tú decides molestarte. Tú decides ofenderte. Tú decides gritar. Tú decides hablar lisura. Tú decides ir al pecado. Cristo no es Satanás. Satanás no tiene decisión sobre ti. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que ahora vive. Cristo vive en mí. En esta vida. Entonces, tú y yo. Escogemos mal. Determinamos mal. Elegimos mal. Digo pues. Andad en el Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne. Es contra el Espíritu. Y el deseo del Espíritu. Es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagáis. Lo que quisierais. Entonces, el deseo de la carne. Está totalmente. En contra de los deseos del Espíritu. La vida de Cristo. La nueva vida en Cristo. La nueva vida que Cristo quiere vivir en mí. Es totalmente diferente. A la vida de la carne. La carne del pecado. Y Dios lo ha hecho así para que nunca podamos mezclar estas dos cosas. Pero si sois guiados por el Espíritu. No estáis bajo la ley. Ahora mira el versículo 19. ¿Manifiestas son qué? Las obras de la carne. ¿Cómo son? ¿Cómo puedo saber que yo estoy viviendo en la carne? Ahí está la lista. Adulterio. Cuando vives en adulterio. Estás viviendo en la carne. No bajo el Espíritu. Eso no es la obra del Espíritu. Eso no es el deseo de Cristo. Eso no es la vida de piedad. Fornicación. ¿Qué es lo que tiene que ver con el Espíritu? ¿Qué es lo que tiene que ver con el Espíritu? Todo lo que tiene que ver con actos inmorales, pensamientos inmorales, deseos, acciones inmorales, no tiene nada que ver con el cristiano, con el Espíritu de Dios. Es totalmente contrario. ¿Qué más es contrario al Espíritu? Idolatría. El adorar ídolos. El tener mi santito por ahí. El de confiar. El de mirar. El de persinar. Cuando cada vez que uno pasa persina. ¿Por qué? No es del Espíritu. No es de la vida de piedad. Son ideas. Hechicerías. Voy al chamán para ver quién me está tratando de hacer maldad. Busco en la Biblia y no encuentro el nombre, pero el chamán sí sabe. Quiero saber del futuro horóscopo, periódico. Hoy día vas a encontrar una persona que te va a tratar muy bonito. Este puede ser tu día. Qué lindo. Y nadie te trató bonito ese día. Pero voy poniendo mi confianza en estas cosas. Enemistades. El de vivir en enemistad. El de odiar a personas. El de ir en contra de lo que Dios me pide. Pleitos. Ya llega más cerca de nosotros, ¿no? Pleitos. Peleo en casa. En la iglesia canto, le agarro la mano de mi esposa, de mi esposo. Pero en la casa le meto uno. ¿Hay personas así? Celos. No te juntes con ella. No te juntes con él. El esposo tiene celo de la esposa. Porque él está volviendo viejo. Y la esposa cada vez está más joven. Y le tienes. Entonces le voy a encerrar en casa. Y le voy a usar la Biblia. Y le voy a leer versículos. Pero es celo. No quieres que tu esposa salga. Porque tienes celo. O no quieres que tu esposo salga. Porque tú te estás volviendo vieja. Y él cada vez más joven. Hay esos contrastes también en la vida. ¿No? 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 Gracias por ver el video.